¿Cómo aprender a perdonar? Ese es algo que tenemos que aprender porque escucho muchas personas que dicen es que yo perdono pero no olvido. Entonces hoy yo te quiero enseñar cómo aprender a perdonar. Vamos a hablar como siempre las seis preguntas que le hacemos a nuestro cerebro ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Para qué tengo que perdonar? ¿Cuándo tengo que perdonar? ¿Dónde tengo que perdonar? ¿Y qué gano con el perdón? Entonces vamos a darle respuesta a esas seis preguntas que el cerebro le tenemos que hacer para que el cerebro nos preste neuronas y podamos comprender en qué consiste este tema del perdón. Que escucho mucho, perdono pero no olvido. Yo sí lo perdoné pero no lo olvido. Y además que no se pase por la misma cera porque yo paso de cera y no lo saludo. Entonces usted no ha perdonado porque si usted perdonó y no ha olvidado quiere decir que todavía guarda sentimientos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, bueno, si mi equipo me puede ayudar a compartir en los grupos que tenemos me pueden ayudar a compartir para que más personas se sumen a esto. Entonces vamos a mirar. A ver, ¿qué es, digamos, el perdón? El perdón tiene que ver mucho con renunciar a una venganza. El perdón tiene que ver mucho con... Ok, vamos a entender. El perdón es porque alguien te hizo daño. Pero muchas veces a nosotros nos hacen daño y la persona que nos hace daño no sabe que nos hizo daño. La persona que nos hizo daño ni siquiera es consciente del daño que te hizo. A veces pasa eso. Entonces, lo que vamos a entender primero es ¿por qué estás ofendida? ¿Qué te ofendió? Te hago esa pregunta y tú me vas respondiendo. Yo te voy a ir haciendo preguntas, tú me vas respondiendo, vas haciendo la lista. Obviamente sé que hay muchas que me dicen, Marimelda, o escribo en el cuaderno o escribo en el tablero. Porque es que las dos cosas me quedan muy complicadas. Entonces, yo te diría... Es que aquí me estoy mirando en el espejo y como que me dice algo. Pero esto es porque me miro acá. Entonces, vamos a ver. Si puedes responderme acá en vivo, gracias. Y si no, en tu cuaderno es muy importante que tú escribas todas las preguntas que yo te voy a ir haciendo. Recuerda que la mecánica de este live es poder crear conciencia, poder ayudarte a crear conciencia. Entonces, vamos a ver. Primera... La primera pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Sí? El perdón es, digamos, como esa... Consiste en dejar ir. El perdón... Escriba eso, por favor. Vamos a poner... Vamos a ir escribiendo. El perdón consiste en dejar ir. Entonces, cuando tú dices, perdono, pero no olvido, usted no ha perdonado. Perdóneme que le diga, pero usted no ha perdonado. Porque si a usted no se le olvida, quiere decir que ahí usted no ha dejado ir. Quiere decir que usted todavía cualquier cosita le da ira y explota. Cualquier cosa y usted está guardando rencor en su corazón. Las personas que no... Que perdonan, pero que no olvidan, tienen todavía un apego emocional por eso. El problema de perdón... Perdono, pero no olvido, es el siguiente. Es que esto tiene una raíz muy profunda. Recuerden que todo tiene una raíz. A mí me encanta sacar este dibujo, porque es que este dibujo no tengo como que explicar mucho. Todo tiene una raíz. Y usted se siente ofendida por cosas que el otro no tiene ni idea. Porque lo que me ofende a mí, no le ofende a Ada. Y lo que le ofende a Ada, no le ofende a Valeria. Entonces, Valeria está en Argentina. Ada está en México. Y yo estoy en Estados Unidos. Somos tres personas diferentes, con nacionalidad diferente. Y nos ofenden cosas diferentes. Por ejemplo, yo digo boba, y para mí decirte boba, ay, Isadora, usted sí es boba. Entonces, yo le digo así, y Isadora dice, ay, tan linda Marimelda, me está dando una caricia. ¿Sí o no? Pero resulta que yo le digo boba a una persona que es de República Dominicana, y a mí mismo se me timbra y se enoja. Por ejemplo, yo le digo a alguien, ay, no marica, no me digas eso. O sea, no marica, no me digas eso, es una palabra colombiana que no es ofensiva, dependiendo del tono como se diga. Pero si le digo a un mexicano, no marica, ese hombre es capaz de cascarme a mí, de pegarme. Entonces, cada situación es diferente. Entonces, tenemos que entender que el perdón es también, o sea, el perdón se da porque usted se ofendió. Entonces, tiene que perdonar. Pero el otro no sabe que usted se ofendió, porque usted habló a su estilo. Por ejemplo, los argentinos tienen formas de decir las cosas de una manera como muy directa, y entonces, si es un colombiano que le habla a un argentino, el colombiano se ofende, y entonces ahí ya no hay perdón y ya hay ofensa. Entonces, el perdón se da cuando una persona está ofendida. Pero para que una persona se ofenda, tenemos que saber cuáles son las raíces. O también el perdón se da cuando hubo una injusticia. Pero a veces las injusticias dependen también de nuestra percepción. Es que es tan delicado y tan sutil el decir perdón. Entonces, nosotros decimos boludo cada dos palabras, pero no significa que estemos insultando. Exactamente. Pero para otra persona que no sabe, entonces dice, ay, es que me ofendió. Me dijo boludo. Y entonces, para mí boludo es bobo. Y entonces, me dijo boba. Y resulta que eso trae unas raíces generacionales. Porque cuando estabas chiquita, tu mamá te decía boba. Y te ofende que te digan boba. Entonces, el que te dijo boba, no necesariamente te ofendió. Hay que mirar el perdón desde dos puntos de vista diferentes. El perdón desde el punto de vista del que ofendió y el perdón desde el punto de vista que recibió la ofensa. Son dos cosas distintas. Por eso, por ejemplo, cuando una mujer se ofende porque se le para al frente a un hombre con vestido sexy, viendo un partido de fútbol, el hombre va a preferir el partido del fútbol. Entonces, la mujer se ofende porque la ignoró. Y enseguida el hombre le pide perdón. Pero, pero, ¿por qué? Si él ni siquiera se dio cuenta de que la ofendió. Porque es que ahí le faltó a la mujer entender en qué momentos es que uno se para sexy frente a un hombre. Si está viendo un partido de fútbol, usted no se puede parar al frente porque no la va a mirar. Ah, entonces, es muy, 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 de verdad, de muy detalle y perdón. No es una clase tan sencilla. Entonces, yo más bien empezaría por preguntarte, ¿por qué te ofendiste? Es que yo me ofendí y me vas a dar una lista y me gustaría que me escribieras, ¿qué te ofende de alguien? ¿Por qué dices que no lo perdonas? ¿O por qué lo perdonas y no olvidas? El perdón y por qué no olvido. Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a mirar. Bueno, ¿en qué consiste perdonar? Perdonar consiste en saber dejar ir, en entender la situación, por qué te ofendiste, qué te ofendió. Bueno, entonces, hay muchas, hay muchas cosas que yo ya no te puedo decir, o sea, esa parte sí ya me la tienes que contestar para yo poderte, digamos, ayudar si quieres hacer algo o si tienes una pregunta. Una cosa que sí duele mucho a las mujeres y que casi todas las mujeres es que me ofendí porque él me insultó, porque me dijo perra, porque me dijo bruta, porque me dijo que yo era una estúpida, que yo era una ignorante y porque me dijo cosas. A veces eso también nos ofende. Porque me dijo que yo era una perra. Ay, ustedes hablan así. A veces, a veces hablamos así. Es que usted es una puta. Es que usted es una perra. Es que usted es ignorante. Es que usted es, pero con rabia. Entonces, esas palabras nos ofenden. Entonces, nosotros nos ofendemos y después decimos, yo ya lo perdoné. Ay, otra cosa que nos ofende. Que no sean infieles los hombres. Yo no sé si a los hombres les duele la infidelidad de las mujeres, pero a nosotras las mujeres nos ofende muchísimo la infidelidad de un hombre. ¿Por qué? Porque eso es biológico. Porque cuando uno quiere una persona, hay apego. Y entonces, en el apego, hay una ofensa cuando tienen otro. A mí me enoja que me digan lo que tengo que hacer cuando yo sé lo que me corresponde hacer. A mí me enoja que me digan lo que tengo que hacer cuando yo sé lo que me corresponde hacer. Entonces, imagínate, Ada, que alguien te diga lo que tengas que hacer, pero tú no sabes, esa persona no sabe eso. No sabe, apás, se escucha mucho. Esa persona no sabe, es que, muchachas, perdónenme, pero es que cuando hay un eco aquí, lo escucho como que si fueran mis oídos. Apás, se está escuchando todo en el video. Tendría yo que decir, haga el video. Ok, ahora sí, ya no se escucha. Listo, entonces, este tema, perdono, pero no olvido. Ok, por ejemplo, a Isadora le molesta mucho que le digan qué tiene que hacer, pero la persona que está contigo no sabe eso, o a lo mejor cree que a ti se te olvida, o hay que buscar también esas, digamos, esas razones por las que esa persona te está diciendo a toda hora lo que tienes que hacer. Por ejemplo, Valeria dice, a veces pasa que te costó tiempo perdonar y cuando al fin perdonas, la otra persona ya se ofendió también. Eso pasa muchísimo. Pasa muchísimo que nos cuesta tiempo perdonar y cuando ya pasa el asunto, la otra también se ofendió. Y a veces nos ofendemos por unas cosas que, sinceramente, a mí a veces me da esta pena, de verdad. Y normalmente no nos ofendemos. Y yo quiero que entiendan ustedes esto hoy. Quiero que entiendan esto hoy, muchachas. Usted a veces se ofende, yo a veces me ofendo por cosas que mi esposo, como que dice, y esta porque se ofendió. Él ni se dio cuenta de lo que dijo, lo que hizo, porque es tan cultural la forma como nos ofendemos. Y nosotros nos ofendemos porque hay unas raíces, porque hay una cultura. Y entonces, cuando nosotros estamos compartiendo, por ejemplo, con personas de Argentina, con personas de México, con personas de Colombia, con personas de Perú, con personas de España, de distintas partes del mundo, nosotros tenemos que entender esa parte generacional y entender qué significado tiene esto para poder olvidarlo, para poderlo dejar ir, para poder no guardar rencor. Porque si yo entonces aprendí que ella me dijo boluda y que boluda para ella significa... Les voy a contar también algo que otra persona se ofendió. Resulta que... Si yo le digo, es que usted es un mar... Ah, no, marica, no me digas. Pero yo lo dije charlando. Y el otro dijo, me dijo, marica. Y marica para el mexicano es otra cosa. Y no, qué ofendida. Resulta que yo tengo la personalidad, de que me gusta, por ejemplo, planear todo. Y entonces yo estoy pensando desde hoy qué va a pasar en agosto. Y si entonces, como yo tengo la personalidad de que todo lo tengo, como que me gusta saber con anticipación las cosas, entonces, si yo le digo, por ejemplo, a mi esposo, acuérdese, amor, un ejemplo, con mi hijo. Yo siempre todo lo escribo. Santiago, usted me dijo que el lunes iba a hacer tal cosa. Ya la hizo. Ma, pero si el lunes todavía no es. Ah, no, no, es que te estoy diciendo para que no se te olvide. Sí, ma, yo sé. A él no le gusta que yo le esté diciendo ese tipo de cosas, porque se supone que él ya sabe. Entonces, se ofende. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle, me perdona? ¿Y cómo hace él para decir, yo perdono a mi mamá, pero es que a mí no se me olvida lo que hizo? O sea, de verdad que es un tema un poquito complejo. Y hoy, lo único que quiero es que tengamos en cuenta por qué razón tú te ofendes tanto. Si eso no era un motivo de ofensa. Y lo he aprendido, muchachas, porque como yo vivo aquí en Estados Unidos, conozco mi esposo es mexicano, cuesta más pedir perdón o perdonar. Yo pienso que cuesta pedir las dos cosas, cuestan muchísimo, porque el problema es que muchas veces no decimos que estamos ofendidas. Es que yo no digo que estoy ofendida contigo y me quedo callada. Y luego digo, no, yo lo perdoné, pero no olvido. Pero eso sí, yo me acuerdo de todo en el momento en que ta, 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 y parecemos como unas cacatúas que guardamos como una memoria y como que registramos. O sea, espera, yo me ofendí por esto, por esto, por esto, por esto, pero no le voy a decir nada. Porque si yo le digo, entonces cree que yo soy muy sismática y que yo lloro por todo y que yo soy muy sensible. Porque es que, ay, muchachas, es que entre el hombre y la mujer hay tanta diferencia. Nosotros nos ofendemos tan fácil. Y a veces el otro no sabe. Y entonces, ¿por qué nos van a pedir perdón si ni siquiera se dieron cuenta de que lo hicieron? Y si supongamos que fue cuando usted estaba pequeñita que le hicieron violaciones o hubo injusticias con usted o la maltrató mucho la mamá o el papá le gritaba que usted era una bruta, ignorante, y entonces cualquier persona que le diga bruta a usted, la persona en sí que le dijo bruta, a usted lo que le ofende es el recuerdo que le... Es como... A ver, muchachas, si me ayudan. Es como ponerle el dedo a la llama. Si usted no ha perdonado de fondo, de raíz a sus padres, por lo ignorante que fueron, usted no ha salinado todavía a su niña interior, usted todavía tiene una niña que medio la toca y ahí mismo se pone sensible, usted todavía no ha madurado, usted no ha perdonado de raíz a sus padres, no ha hecho el árbol generacional, yo te invito a que hagas el árbol generacional con esta pregunta. Hazme una lista de todo lo que te ofende, no importa lo más insignificante. Por ejemplo, mira lo que Isadora acaba de escribir. A mí me ofende que me digan que tengo que hacer. Eso es importante. Y si hoy solamente hacemos una lista de cada una de las cosas, escriba en una hoja, Miguel. Venga, yo le voy a decir. Escriba en una hoja blanca cuáles son las cosas, cuáles son las diez cosas por las que estoy ofendida. Porque si yo no estoy ofendida, no tengo nada que perdonarte. ¿Sí o no? O sea, quien perdona es quien recibió una ofensa. Entonces vamos a ir entendiendo. Entonces vamos a ir escribiendo. Muchachas, por favor, escriban esta pregunta. ¿Cuáles son las diez cosas por las que me siento ofendida? Entonces usted pone una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Porque usted dice que perdona, pero no olvida que fue lo tan horrible que le hizo ese ser humano que usted no olvida. a veces cuando nosotros somos conscientes de las cosas es más fácil pedir perdón. Pero cuando no somos conscientes de las cosas no podemos pedir perdón porque ni siquiera sabemos que yo te ofendí. Yo me acuerdo que en el pasado el papá de mi hijo se ofendía porque yo le hablaba y que como yo le hablaba a él le molestaba. Pero yo ni siquiera sabía que era que el timbre de voz mío no le gustaba. Él me decía es que usted miren, miren, quiero que este ejemplo les quede bien claro. Él me decía es que usted a toda hora quiere estar mandando y encima de mí y yo. Pero si yo no lo estoy mandando. y era que como yo hablo hablo como con mucha fuerza. Yo tengo mucho un timbre de voz muy alto. Yo hablo por eso es que cuando alguien habla a mí me estorba porque yo hablo muy duro y al hablar muy duro yo aparezco gritando, ¿sí o no? Ok. Me pague la voz. La pilla. Aparezco gritando. Y cuando yo hablo la gente cree que yo la estoy mandando. Entonces yo tengo que hablar como con un cuidadito para que el otro no se enoje y como pedir permiso y así porque ya he sufrido mucho por eso. Y entonces el papá el primer esposo porque yo tengo tres maridos para el que no sepa yo soy divorciada tres veces entonces imagínese una persona que tiene tres divorcios quiere decir que ha tenido tres conflictos muy grandes. Entonces él me decía es que usted habla como si como si como si fuera un mandato y usted quiere estar encima de mí y yo ni siquiera sabía eso. Yo no sabía que a mí me gustaba mucho mandar y claro yo me doy cuenta que sí porque yo todo todo lo tengo organizado yo ya sé yo ya tengo el calendario yo tengo el calendario por aquí miren esto yo sé que hay que hacer en enero en febrero en marzo en abril en junio o sea yo tengo el control entonces claro esa persona le molestaba pero yo no sabía entonces voy a empezar a mirar cuáles son las diez cosas por las que yo me siento ofendida ¿sí? ahora esas diez cosas no las sabe el otro o sea yo yo soy una persona que tiene planeado todo el calendario y que yo escribo qué voy a hacer y soy muy disciplinada pero da la casualidad que trabajo con alguien que no tiene calendario y que no escribe las cosas y yo le digo mira tienes que hacer esto ah pero ya se ofendió porque yo le dije no yo no sé qué le ofende a esa persona y lo mismo conmigo usted no sabe lo que a mí me ofende porque entonces si aprendemos a conocernos a nosotros mismos vamos aprendiendo también mujeres a comunicarnos entonces vamos a ir haciendo esta esta cosa primero cuáles son las diez cosas que te ofenden a ti Valeria cuáles son las diez cosas que te ofenden a ti Ada listo vamos a ir digamos poniendo esos puntos por lo que yo me siento ofendida y que el otro hizo y el otro no tiene ni idea entonces yo voy a aprender ahí es donde vamos a aprender la cultura de quien me ofendió si porque entonces ya usted al hacer las diez preguntas usted ya encontró la raíz y también es muy importante que usted haga su árbol familiar a propósito aquí en la escuela cuántica mía tenemos una guía de cómo hacer el árbol familiar para poder encontrar la raíz de qué es lo que a usted la ofende para que usted pueda soltar y para que usted pueda dejar ir y Marimelda y entonces usted nos iba a decir qué es el perdón por qué se da el perdón porque usted se ofendió entonces vaya al pasado y mire qué es lo que la ofende a usted tercero para qué para poder dejar ir esa es la esa es la tercera respuesta para poder dejar ir el enojo y acepto y entiendo que tengo que sanar mi árbol tengo que sanar las 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 raíces tengo que recoger a esa niña que yo tengo que está dolida y que la ofende hasta que la miren eso se llama una niña que todavía necesita sanación eso se llama la niña del pasado pataletuda grosera que se ofende por todo entonces uno no sabe ni cómo hablarle ni con qué trapito agarrarla porque es que qué ofensa tan horrible resulta que es que el papá era el infiel y ella se enoja con el hombre que es infiel ay marimelda espérate que está hablando un tema difícil mejor no se meta ahí listo no me voy a meter ahí para no hacer muy largo porque tengo que cerrar este tema es que este tema no es fácil de cerrar yo solamente hoy tengo que hablar el perdón se da porque tú te ofendiste voy a mirar que el perdón consiste en dejar ir esa ira y ese rencor que tienes guardado en tu corazón tengo que entender que yo tengo que perdonar de corazón para poder estar en paz y que yo tengo que sanar esas heridas que tengo de niña para poder empezar a ver el futuro como una mujer madura porque una persona que vive ofendida por todo entonces no se enfoca en el futuro y yo soy la mujer del futuro que yo soy la que tengo que estar adelante para poder avanzar entonces a mí me ofende la gente desubicada perfecto entonces mira como vamos haciendo la lista y vamos y nos vamos dando cuenta y lo más seguro Valeria es que lo que más tienes en tu alrededor es gente desubicada ¿por qué? porque nosotros atraemos por reflejo esto es tan la energía la vibración si tú quieres entender el universo entiende la vibración porque el enojo la rabia y la falta de perdón hace que la vibración esté muy baja y vibremos en exactamente lo que más nos molesta entonces ese es el llamado que quiero hacerte hoy obviamente todos los días estamos trabajando para mejorar esta parte entonces hoy abrimos un un tema de cómo cómo voy a reprogramar entonces esta creencia marimelda de perdón pero no olvido entonces vamos a hacer un pequeño resumen el perdón consiste en dejar ir y al dejar ir te vas a ganar qué vas a ganar con esto vas a ganar la paz sí esa es la 6 voy a ganar la paz y para qué yo quiero la paz para dar unos frutos diferentes porque una mujer con paz tiene un fruto distinto y ahí voy a empezar a florecer voy a empezar a tener un sembrado diferente para el futuro y entonces voy a tener una experiencia liberadora y qué gano con esto marimelda qué gano con perdonar y olvidar sabes qué ganas ganas una experiencia liberadora y la oportunidad más linda más hermosa que tengo cuando ahora y dónde aquí perdono y olvido y entonces renuncio a esa venganza y a ese rencor yo voy a renunciar aquí y ahora escriba esa declaración yo marimelda cardona voy a renunciar aquí y ahora a la venganza al rencor y al resentimiento me dice me dice si se lo está escribiendo aquí de que se me olvide esta es la declaración para el día de hoy yo marimelda cardona renuncio a la venganza al resentimiento y al rencor hoy hoy quiero generar en mi vida una experiencia liberadora y eso es una decisión cuando aquí y ahora para qué para aprender a perdonar y poder tener la presencia mía en esta tierra y que este cuerpo se libere porque lo más hermoso que yo tengo en este momento es mi cuerpo y cuando el cuerpo este cuerpo empieza a generar paz sus frutos serán diferentes los frutos de la paz el fruto del amor que se me había olvidado el cuerpo es lo más yo diría que es muy importante la mente sí es muy importante las emociones sí pero lo más importante y la oportunidad más grande que yo tengo en este momento es este cuerpo porque este cuerpo es el que está como la oportunidad de liberarse y que este cuerpo pueda sentir paz mujeres si ustedes supieran la importancia del cuerpo es que no se les olvide que la única que está aquí en representación de todos estos ancestros es usted y por lo que usted se ofende fue por lo que se ofendieron todos los ancestros y hoy tienes la gran oportunidad con tu cuerpo de liberarlos es que esto es una esto es una técnica de liberación yo renuncio aquí y ahora a la venganza al rencor y al resentimiento porque mi cuerpo es lo más sagrado que yo puedo tener aquí y ahora póngame eso por favor que es que voy hablando y es muy importante que usted vaya registrando esto porque mi cuerpo es lo más importante que yo tengo aquí y ahora cuando mi cuerpo que es el que está aquí en la tierra yo soy la que tengo los pies en la tierra yo soy la que tengo los pies en la tierra yo soy la representación de todos mis ancestros del pasado y aprendo a perdonar olvido voy a tener paz en mi corazón y cuando yo tengo paz en mi corazón yo doy frutos y son los frutos del Espíritu Santo de Dios y vine y planté la paz en la tierra ¿por qué? porque renuncié a la venganza al odio y al rencor ay esto es tan bonito muchachas esto es tan hermoso poder limpiar el corazón y también quiero decirte algo hace falta ser tierra hace falta poner los pies en la tierra y esta es tu gran oportunidad aquí y ahora poner los pies en la tierra y plantar semillas de paz escriba ese por favor poner los pies en la tierra y plantar semillas de paz ay que tan hermoso está muy lindo eso cierto listo bueno eso es para no desconcentrarme vamos a aprender que implica perdonar implica ser humilde muy humilde muy humilde a mi a veces la gente me dice usted si es muy boba como que le perdono eso a ese malvado porque las mujeres eso es un tema que yo voy a tocar después mujeres a mi me preguntan Marimelde como le perdono la infidelidad que me hizo si se acostó con la otra y tuvo un bebé ese no es tema para hoy pero usted tiene que estar aquí todos los días en este Facebook Live porque hay tema para las mujeres que no han podido perdonar infidelidades ¿cómo perdonar una infidelidad? véase el próximo programa de Marimelda a las 11 ¿cómo puedo perdonar una violación? véase el primer programa es mentiras esto no lo puedo hablar todo en un mismo momento solamente les estoy dejando tema para que ustedes sepan que va a haber un tema también que es muy importante por lo que muchas mujeres sufren ¿qué implica perdonar? es que implica aprender a ser humilde y eso es un trabajo grande que tenemos que hacer evitar reproches Marimelda es que me fui infiel pero se acostó con la otra y entonces empieza una película aquí y entonces ¿cómo no le voy a hacer reproches y cuando yo estoy acostada con él se me acuerdo de la otra? oh my god esa es una buena pregunta déjela que se la voy a contestar en el próximo programa y Marimelda ¿y yo cómo hago por olvidar el pasado? si eso parece una tranquila no se preocupe mi amor vamos a poner los pies en la tierra vamos a trabajar esa ira ese rencor ese deseo de venganza porque este es un tema que es un poquito complejo no es tan sencillo pero que si tomamos la decisión de dejar perdonar y olvidar perdonar y dejar ir perdonar y me cierro con esto que este fue una frase que encontré hoy muy linda en la Biblia que dice así el amor el amor no es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa no se pasa la vida recordando lo que los otros han hecho está en 1 Corintios 13 5 cierro con esto por favor el amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho si usted está recordándole a toda hora al otro lo malo que ha hecho usted no está actuando en amor y recuerde en el video pasado que está aquí en la lista recuerde o yo no sé si es en esta lista o en esta en cualquiera los dos porque no importa aquí arriba usted ay Dios mío antes de que se me olvide mire si usted está recordando tres cualidades son importantes la fe la esperanza y el amor eso lo vimos en un video pasado tres cualidades son importantes la fe la esperanza y el amor y el amor es el más importante de todos ellos si usted le está recordando a una persona todo lo malo lo que le hice usted no está amando y el fruto del Espíritu Santo es el amor y usted vino a poner los pies en esta tierra para generar semillas de amor su tarea en esta tierra es muy muy importante y esta es la única oportunidad que usted tiene hoy de ser consciente y que este y que este momento en este de poner los pies aquí sea tan lindo tan grande tan grande tan grande que usted pueda tener esa capacidad de olvidar es tan lindo muchachas de este tema sé mucho porque yo sí sé que es estar ofendida por tantas cosas y tener el corazón limpio es una virtud que Dios nos regala y que es una decisión que cada una puede tomar y que es un tema de una experiencia muy liberadora y toda esa porquería que usted vivió la poderla sanar aquí y ahora oh my god esto es maravilloso pero bueno chao porque hoy no me quedo aquí hasta mañana chao me pasé como siempre Marimelda hola Triana como estás hola Belka ay no mujeres no la saludé por aquí Valeria dice a mí me ofende la gente desubicada Valeria dice yo renuncio aquí y ahora a la venganza al rencor y al resentimiento bueno mujeres hermosas espero que saquen este tiempo para educarse para reprogramarse y que este tiempo realmente sea muy fructífero para cada una de ustedes hasta luego que estén muy bien chao 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 Gracias.